Hola que tal, muy buenas tardes apreciados amigos y seguidores de Mundo Hispánico en Facebook un saludo muy cordial de este su reportero Mario Guevara, feliz martes, espero que la estén pasando bien disfrútenla al máximo, es un día lluvioso, bueno así ha estado los últimos días creo que ya tenemos más de una semana con bastante tormentas pero bueno, eso le cae bien a nuestra naturaleza, a las plantitas y por fin no, o sea el calor también que baje, algo positivo así es que no hay que quejarnos de la lluvia, aunque obviamente se arma a veces un poquito más de tráfico a veces se dañan luces, pasan cosas raras, pero no importa, hay que aprovechar al máximo y bueno, quiero comentarles mi crónica de hoy como ustedes saben, no es un secreto, Georgia y un par de estados más del país como Carolina del Norte, por ejemplo, manejar sin licencia es considerado un delito si alguien va manejando y no tiene licencia, puede incluso ser arrestado y hasta deportado o ya ha pasado en el pasado, valga la redundancia, ya ha ocurrido en el pasado, mejor dicho pues resulta ser que para evitar estos malos encuentros con la ley muchos hispanos están recurriendo a la bicicleta, a caminar, a andar en Uber, a andar en taxi en el transporte colectivo, el famoso Marta pero lastimosamente debemos de conocer que aquí en Estados Unidos todo tiene reglas todo, y andar en bicicleta también hay reglas por ejemplo, si alguien va a andar en bicicleta tiene que tener su casco sobre todo si es menor de edad si alguien va en la noche tiene que andar en chaleco fluorescente y tiene que tener una luz que refleje el camino, la ruta de la persona si no hacemos eso, automáticamente estamos violando la ley de tránsito la ley vial, porque no podemos atropellar un peatón podemos estrellarnos contra un carro, etc. por eso lo han hecho, no es capricho de las autoridades pues resulta ser que Abel López Abel López es un mexicano de 51 años que reside en North Cross Georgia él trabaja ahí, a él le gustaba andar en su bicicleta y anoche este hombre salió, entró a una gasolina en su bicicleta compró y cuando salió de su bicicleta en su bicicleta se metió a la acera y venía un policía y el policía lo vio salir a toda prisa cuando el policía lo vio salir, el policía frenó porque pensó que él se iba a tirar en la calle pero no, él se fue en la acera pero ya había violado la primera regla por ejemplo, él tenía que haber hecho un stop como un carro, parar y asegurarse antes de meterse pero él solo se dejó ir entonces el policía hasta tuvo que frenar pensando que iba a atropellar al peatón entonces ya el policía lo iba a regañar y le prendió las luces también le iba a decir que tenía que llevar su chaleco fluorescente y también le iba a decir que debía de tener consigo el casco pero resulta ser que cuando se bajó el policía a interrogar a Abel Abel le dijo, yo te conozco a ti y el policía le dijo, ¿qué? ¿cómo me conoces? y ahí empezó una discusión al final el policía cayó en cuenta de que a Abel ya lo habían arrestado antes lo habían arrestado en el pasado por lo menos seis veces en la última década por posesión de cocaína por posesión de metanfetaminas parece que una fichita andaba vendiendo drogas aquí en Georgia y lo arrestaron en el acto porque de paso le dio mal nombre al policía cuando el policía si tú le mientes al policía si tú le dices un nombre equivocado o si tú le das una fecha de nacimiento equivocada el policía te va a arrestar bajo cargo de mentirle tú no le puedes dar una información falsa a un policía y punto, eso es la ley pero Abel le dio otro nombre entonces el policía cuando metió la información a su patrulla le apareció todo el prontuario le apareció todo el récord y dice, no, este ya es una figurita entonces el policía viene y lo arrestó por mentirle cuando revisó la mochila que Abel llevaba atrás le encontró droga unas bolsitas de cocaína y metanfetamina así que parece que este señor pues no era tan trabajador decente como él quería picársela y llevársela parece que este señor andaba metido en cositas raras afortunadamente para él entró a la cárcel de Winnet y pagó una fianza de 13 mil 500 dólares y salió en libertad antes él hubiera sido deportado porque incluso él ya lo expulsaron del país una vez por droga lo expulsaron del país regresó en quién sabe cuándo pero aquí está y lo agarraron llegó a Winnet y le pusieron una fianza de 13 mil 500 dólares y salió en libertad así es que bueno tuvo suerte en otras circunstancias ya lo hubieran sacado del país pero recuerden mi gente si vamos a usar el transporte público colectivo o una bicicleta o a caminar recordemos que hay reglas incluso cuando vamos caminando yo no puedo ir caminando en la calle porque la calle no es para las las personas la calle es para los autos yo puedo ir en la acera si yo voy a ir caminando tampoco puedo ir borracho yo no puedo ir ebrio cayéndome a los lados porque eso es violar la ley eso es intoxicación en la vía pública si voy en bicicleta tampoco puedo meterme en un freeway porque los freeways son para los vehículos exclusivamente hay reglas tenemos que conocerlas y acatarlas es la ley no es un invento mío así manda estamos en Estados Unidos recuerda que al lugar donde fueres es lo que vieras así es que bueno mi gente que Dios me lo bendiga su amigo su reportero Mario Guevara recuerden lo veo primero aquí compartan este video y les tengo el video exclusivo de este arresto aquí está el video en este link que les acabo de poner está el video hagan click y van a ver el video del arresto de Abel super super interesante hasta pronto